El grupo de escultores Más Formas ya tiene un lugar donde trabajar. El Ayuntamiento de Cartagena les ha cedido un espacio en el Centro Juvenil de Canteras. El grupo se formó en 2010 y tiene diversas formas, desde escultores experimentados con una larga trayectoria a sus espaldas hasta artistas jóvenes que acaban de iniciarse en este arte. Comparten experiencias y trabajo, de ahí que necesitarán un lugar para sus reuniones, para crear sus obras y compartirlas. Desde hoy, su demanda es una realidad. El Ayuntamiento les ha cedido un espacio en el Centro de Recursos Juvenil de Canteras. El Ayuntamiento les ha cedido una parte de este Centro de Recursos Juvenil que precisamente para eso, para la gente que se pueda instalar y que pueda crear y que tenga una infraestructura que le venga bien para trabajar. Y en ese sentido, este grupo que es bastante potente en cuanto a creatividad se refiere, que se formaron ya en el 2010, creo que fue cuando empezaron a hacer como masa crítica dentro del arte, y que tengan un sitio donde trabajar y donde innovar y donde crear. Casi una veintena de personas componen el grupo Más Formas. Organizan exposiciones como la de la Noche de los Museos. Entre ellos están escultores cartageneros de la talla de Pilar Coello, Maite de Fruc, Juan Pedro Esteban, Pedro José García o Fernando Saide Lorrieta. Sus reivindicaciones han llegado más lejos y han solicitado a la alcaldesa un espacio en los talleres donde se imparte carpintería para poder trabajar la escayola. Pilar Barreiro se ha comprometido a estudiar la petición.